porque andamos otra vez mis amigos en esta ocasión vamos a ponerle las luces a la trailer estas luces nuevas porque las que trae va ya estaban carcomidas los conectores aquí atrás ya no encendían entonces ahora vamos a ponerle sus nuevas luces estas luces son las que se están usando ahorita son luces de led entonces esto van a estar más mejor que lo que trae nada más un solo foco el que trae estas ya vienen precortadas ustedes miran aquí ya vienen aquí listas nada más para quitarse y pegarse en el otro vamos a quitar las tuerquitas dejamos una ronda allí y la vamos a meter de esta manera mira con esto para afuera porque aquí tiene un poquito que se va a ver el señalero entonces aquí va a ir esto va a ir metido en un tornillo de estos para que haya tierra en el chasis de la trailer ok es que es así meten en los agujeros pero hasta el fondo aquí ya le puse el cablecito este lo voy a poner aquí atrás yo en el tornillo y le vamos a poner la tuerquita para aquí apriete y haga presión con el pedazo de metal aquí para que haga tierra ustedes pueden ver aquí está parpadeando nomás el poquito de afuera pero acá no ok entonces es muy probable que sea la tierra el cable que está haciendo tierra que no esté no está haciendo buena conexión así que ahorita voy a ver cuál es y te les muestro a veces cuando no trabajan bien las luces que no están bien con el no hacen bien contacto con la no tiene tengo que reforzar el cable de la tierra al chasis de la traga para que hiciera buena tierra y pasar a para que prendieran bien lo voy a poner el señalero de equipo que usted viene como trabaja y que le hice ok aquí está trabajando la direccional del lado izquierdo entonces el cable que es el cable que es el que hace trabajar la direccional es este si lo despego ven entonces este de aquí es el señalero o direccional como ustedes le quieran llamar entonces miren ahí también está trabajando de la misma manera el lado derecho el mismo la misma la misma cosa le decimos las direccionales están apagadas acá se me miran el de allá también que también está apagado del lado derecho ahora nada más están prendidos los puros cuartos los cuartitos de esos son los que están prendidos ahorita y la encontré que no está haciendo bien contacto el cable que lleva la corriente para los cuartos cuando estás estacionado ahí con los cuartos prendidos no está haciendo bien contacto el de aquel lado el cable no sirve o no sé qué pasó pero le pasé corriente de aquí con este miren ustedes miren aquí este ahí está prendido los cuartos ahí está prendido los cuartos que es que es este miren entonces si lo desconecto de aquí vean se apaga solamente prende cuando lo lo conecta se le pasa corriente del que viene del otro lado para este lado es una trailer muy viejita entonces puede ser que creo que a lo mejor está cortado no está haciendo buen contacto que no le trae corriente hasta acá entonces yo lo pasé de esa manera le pasé corriente de aquel acá y así es como lo voy a a tener que trabajar para hacer trabajar mis luces de la trailer ok lo voy a asegurar con tape este de tape eléctrico negro para que estén bien seguros para que no se me vayan a a salir o hacer un corto para eso es esto vamos a retorcerlo aquí lo mejor que se pueda que haga buen contacto ahí está este cable este rojo lo voy a poner lo voy a ir metiendo por aquí voy a meter en esos agujeritos que van ahí pues lo voy a meter y lo voy a sacar hasta el otro lado hasta allá y luego me lo voy a llevar de ahí me lo voy a llevar para allá a conectarlo de aquel lado ok ahorita les muestro como quedó ok amigos ya le puse la luz y ya las conecté y todo y así es como se van a mirar ahorita les voy a mostrar como quedó el lado izquierdo dame el lado izquierdo bien ahí está el señalero del lado izquierdo ahora le vamos a poner el lado izquierdo el lado derecho dame el lado derecho dame el lado derecho ustedes pueden ver ahí están trabajando perfectamente ok voy a estar a mirar las emergencias emergencias al mismo tiempo ahí están trabajando las luces de emergencia intermitentes no se alcanza a mirarlos los dos al mismo tiempo sí por ahí se mira ahí se mira ahí están trabajando así ahora prendelas los cuartos ahí son los cuartos cuando estás estacionado mira hasta también aquel lado así trabajó entonces que el cable que le puse para aquel lado trabajó muy bien ahí lo puse por el medio al otro lado hasta que pega allá es de la manera que yo lo hago mis amigos no soy profesional en esto pero me funcionó me trabajo bien así es que así lo voy a dejar ojalá este video les ayude les guste lo compartan me lo den un buen like y se siguen suscribiendo amigos así es que gracias y nos vemos en el próximo mero adiós gracias